¿Qué es lo que se ha presentado el día de hoy? Ya que como hemos visto, las medidas preventivas son la parte importante en el control de esta enfermedad, ya que no hay tratamiento efectivo hasta el momento. Lamentablemente en esta enfermedad la parte preventiva es importante y el apoyo de la población es vital. Entonces, en realidad da bastante agrado que se vea y se favorezca la participación de estos entes en este momento, porque son ellos los que van a hacer el cambio realmente, como son los cambios de actitudes, el uso por ejemplo de mosquiteros, la eliminación de desechos que muchas veces, a veces con el dengue no se le ha dado la importancia de vida a la población y solamente nos basamos en la etapa de atención médica. Pero en esta enfermedad creo que la importancia que va a tomar las medidas preventivas, sobre todo la participación de la comunidad, es bastante importante. Bueno, esta enfermedad es un poquito complicada porque el 80% no tiene síntomas y solamente un 20% tiene síntomas muy leves, que se van en una temperatura que no supera los 38 grados, pero sí de repente lo que puede orientar a la población a buscar ayuda es ese rash, esa picazón que sale en el cuerpo con una temperatura de bajo grado. Si uno tiene esa posibilidad es acudir al establecimiento de salud para hacer el diagnóstico, porque quizás a mí no me va a afectar, como es una enfermedad bastante benigna en los adultos, pero de repente si yo no tomo las medidas preventivas de acudir, de que me hagan un buen diagnóstico, de repente en mi zona hay una gestante que podría ser contagiada si es que el Aedes me pica a mí y posteriormente a la gestante. Entonces la participación de la comunidad, de los agentes comunitarios es bastante importante para poder tomar estas acciones.